La cebrada y vela a calzón y tal Y se va a ti, y se va a yo Y se va a ti, y se va a yo Se comenta en toda suerte, buena noche lo que está Se comenta en toda suerte, buena noche lo que está Buena noche, buena noche, buena noche Buena noche, buena noche, buena noche Buena noche Siempre échele ganas, no importa las veces que quizás usted se caiga Échele ganas, no importa cuántas personas te digan que tú no puedes Porque tienes la decisión propia de poder marcar la diferencia Eso somos nosotros, hasta las 10, buena noche, bienvenidos El Soberano Se ve aquí en el Cibao, en el sur del Mahoma y Verde Y en Puerto Plaza Buena noche lo que está, se comenta en toda suerte, buena noche lo que está Buena noche, buena noche, buena noche Buena noche, buena noche, buena noche Buena noche, el reloj marcó a las 8 de la noche Y usted sabe que tiene que estar en sintonía a través de Teleuniverso Canal 29 Con este programazo, que desde que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos Estamos dispuestos a preparar la mejor producción para que usted la pueda disfrutar Dos horas que usted no puede despegarse de su televisor Porque vamos aquí a darle el todo por el todo, como todas las noches Esto es Buena Noche Se comenta en toda suerte, buena noche lo que está Buena Noche, buena noche, buena noche Buena Noche, buena noche Buena Noche, buena noche Buena Noche Damos gracias a Dios que nos permite llegar en una entrega más a ti Y brindarte como siempre el mejor contenido que preparamos Desde la ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros, para toda la República Dominicana y el mundo Hoy nosotros celebramos a todos aquellos guerreros que a través de su trabajo Cambian la vida de mucha gente En el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja Y nosotros por supuesto hacemos este programa dedicándolo a todos aquellos Que entregan su vida para ayudar la vida de otras personas Como siempre, Buena Noche tiene para ti informaciones, variedad, música El mejor contenido que hay a esta hora de la noche en la televisión dominicana Lo tenemos nosotros Así que no te muevas porque ya está el programa Que pone a todo el mundo al suelo Bienvenido ¡Oye Luna! Ay Dios, yo no sé qué es lo que Todos los días de la semana son poeros Pero no como este ¿Usted sabe el único que tiene este? ¡Yé, joder! Desde el sitio para el mundo Transpidiendo desde el universo penal 29 Bellísimo, así hace bien El equipazo activo desde que tu redón marca a las 8 de la noche Usted suelta, usted sabe Que los responsables de hacerle a usted Descansar y tener el final del día excelente Somos nosotros Así es que suelta es todo Desde ahora Y hasta las 10 de la noche ¡Estrengan! ¡Fuega no! ¡Estrengan! Quiero, quiero comenzar el programa Con la bendición y el amor Del pueblo dominicano Llego papá ¿Me da un besito? No, no Llego el coco Llego el coco ¿Qué es lo que usted hizo? Se limpió tu beso No confío en ese beso Cuando Clarive lo besa Usted no se limpia así No, es lo que haces en la boca En los calcetes ya lo ha besado Mira Señor, señores ¿Qué es lo que usted hizo? Sí, ahí sí lo piso Happy Merry Christmas Vale, vale Ustedes van a ponerme de rato a mí Quiero agradecer Enormemente a Puerto Rico ¿Ya saben por qué? Agotadas totalmente Las boletas que tenemos nosotros Para el concierto de Mali y Manuela en Puerto Rico Se fueron Ya Ahora tenemos 25 más De la cual creo que nos quedan como 4 Sí, sí Porque prometimos más Entonces gracias al pueblo de Puerto Rico Por darnos ese apoyo A la gente que me llamen Ahora a Puerto Rico Colócame el teléfono en pantalla El teléfono en pantalla Colócalo Sí, en la comunidad de Puerto Rico Con Puerto Rico No quiero ver si los Estados Unidos No, para nada New Jersey, Queens, Brooklyn Manhattan Manhattan Lo nino que la ven Lo pronunció lindo New Jersey Toda esa persona New Jersey Pero gracias a Puerto Rico Ustedes saben que Puerto Rico pasó por una situación muy difícil Bendito cielo Ha pasado en estos días Así Y nosotros Debemos darle ese amor especial A Puerto Rico Y le agradecemos A los dominicanos que están allá Y los que no son dominicanos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor ¿Dónde está usted? En Puerto Rico En Trujillo Alto ¡Sí! Me invitan ¿En qué parte de Puerto Rico No está En Trujillo Alto? Sí, señor Nelson Yo estoy en la Para joven Que lo conocí a usted En el restaurante En amigos Son amigos ¿No? Sí ¿Te acuerdas? Sí, sí Te recuerdo Tú vas para el concierto De Manuel El 25 Que es para mamá Que para las madres Bueno, hasta ahora No tengo No tengo La entrada Todavía No, no Usted no lo ha tenido Usted tiene ya Entrada Colócame Colócame El nombre De la señora En el récord Para que vaya Perdón ¿Qué boca a Ángela? ¿Qué se parece a Ángela? Igualita Ññale Para que vaya con nosotros En Puerto Rico Colócame ahí La señora Y que vaya con su esposo También Ok Quédate ahí Que la producción Me habla contigo Producción habla contigo Pino Para la papa De peregrino Para la papa Para la papa Un abrazo a Puerto Rico Yo dudo Que el programa Algún de República Dominicana Haga esa corrección inmediata Yo dije que por la orden Que me llaman ahora De Estados Unidos Que me llaman ahora De Estados Unidos Los que estén viendo el programa En el Bronx En Manhattan En Queens En New Jersey En Brooklyn Que me llamen ahora también Y mire que hay mucha gente Que nos escribe Por lo menos a nosotras A través de las redes sociales Que cuando se hace el llamado A poder comunicarnos con ellos Muchas veces las líneas Se congestionan tanto Que no tienen la posibilidad A veces de comunicarse Y por eso quizás Entra una llamada local Pero Mua besote Para toda esa gente linda De Estados Unidos Y Puerto Rico Yo quiero una llamada Como de Queens De esos sitios De Del sitio De verdad De Nueva York Para sentir de verdad Como nosotros Estamos haciendo esta conexión En este momento Con todos ustedes De Estados Unidos Que me llamen Atención Algo que voy a tocar En el programa esta noche Después que hablemos del tema Voy a hacer un quien le pueda interesar Que es en el caso De Moza Lapara Bien editorial de Buena Noche Ese caso Lo he dejado superficial A él Porque he visto Muchas manos Que no tienen que ver Con esa nación Dando candela A esa posición Eso es verdad Lo he dejado pasar Lo he dejado pasar Porque he visto Personas Que no tienen el nivel Ni la conducta Para tales fines Usted casada Así es Si mañana Usted toma la decisión De separarse De Cris Es su problema Mi decisión Si Cris toma la decisión De separarse de usted Es su problema Si en esa transición Su ex marido En ese caso Decide tener Una mujer Que tenga el nivel Que la supere a usted Problema suyo Exacto Y dichoso Mozart Que consiguió una mujer Que supera A cualquier mujer De este país Y de cualquier país Luego una loca Una loca Es una mujer Que le pese Ruego los pantalones Porque uno es hombre Y sabe lo que hay Y entre hombres Todo se sabe Se sacó la loca Y da pena Ver como Las mismas mujeres Son las que se encargan De hablar tantas Barbaridades Porque la gran mayoría De mujeres Sienten la indiferencia Cuando se sienten Menor De quien habla Ninguna mujer Le quita marido A nadie A nadie Ninguna mujer Le quita hombre A nadie Buenas noches Aló Buenas noches Aló Me escucho Me escucho ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Yo le espero ¿Dónde está usted? Así vamos ya Aló Diga adelante Diga ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? En West Palm Beach Florida Ah West Palm Beach Florida Sí, pero lo llamo para saludarlo a todos Perdón, perdón Perdón ¿Aló? Sí, ahora te escucho Mordino Lo llamo para saludarlo a todos Este grupo tan hermoso Gracias Y tú estás donde ahora mismo Realmente ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás ahora mismo? En West Palm Beach Florida Sí, ok Señores 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 La familia mía No lo va a creer Mire, hablando de familia ¿Cómo es? Que la familia mía No cree que yo está hablando Con la gente de tan lejos Te lo agradezco Te lo agradezco Dime mami Dime adelante, dime Dime, te escucho Bueno, se fue Hay un delay fuerte Pero para decirle Que aprovechando la llamada Internacional Y aparte de que usted Mencionó la familia Quiero enviarle un beso No, pero yo estoy Enviarle un beso Gracias a mi madre Que ahora se mudó De apartamento Y me dice Que donde está Nos puede ver directamente En vivo Desde Teleamérica Canal América Te amo mami ¿Usted sabe que? En vivo Cuando usted decía Manhattan, New York Usted no se imagina La cantidad de gente Que disfruta De este programa En Florida En Miami Y en la mayoría De lugares de allá De Florida Es increíble Como la gente Sintoniza este programa Pero también En California Hay mucha gente Que disfruta De este programa En Miami En Miami Quiero que me gustan Por la vestimenta Aló, buenas noches ¿No está usted? ¿Va a Tauca ahora mismo? En la capital, Coco San Domingo ¿Qué pasa? ¡Epa! Sí ¿En qué parte? Coco El tema del día Aquí en la capital Es la resolución Que tiró la Junta Central Electoral Donde dividió el país En dos Este es rico Pobre Blanco Clase bueno Clase nada Es verdad Es verdad Tú sabes Tú sabes Que nosotros Nos traemos Nuestros temas Muchas veces A el programa Porque queremos Como tener Esa variable De descargar El programa Y que lo que pasa En el día Con esa carga Cuando llegan acá A las ocho de la noche La gente se sienta Como más en familia No escuchan lo mismo Que se oye En todos los lados Que matan a fulano Que no van a perencejo Es lo mismo En todos los sitios Pero Hable mucho de la resolución Que ya me interesa No una resolución Que afecta a muchos Y beneficia a otros Exacto Que salida Como todas las resoluciones De nuestro país Como todas las resoluciones Lo que yo entiendo Es que la Junta Debe de hacer El trabajo Que mande El respeto La disciplina Y la calidad El expresidente De la Junta Ya anda hablando De política En programas Y con expresiones Políticas Eso equivale A que la gente No piense En credibilidad En la misma Y que le pierda El confort De la sinceridad Y que todo el mundo Cree que mañana Son las elecciones Y que la Junta Está vendida Que me llamen 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 Estamos tomando preguntas En llamadas Antes de la Yo estoy tranquilita aquí Yo me puedo beber Yo me puedo beber Una pastita Por tu no Tiene que tomar Dos pastillas Usted me da permiso Que me mueva Si se mueve Si porque tú De nosotros Esto es en vivo Pero Ella viene ahora Público televidente Ah ok Regresa a su lugar En 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 lugar Como está usted Como se siente Muy bien Muy bien Donde está usted caballero Estoy en Long Island Nueva York All right Qué bueno Adelante Un momentito Habla con Lady Habla con Lady Buenas noches caballero Hola Hola Saludos Saludos Se fue Se fue Se fue Un decenementor Que de seguro se dio Se cayó Al suelo Al suelo Se murió ¿Cuál es el tema De esta noche? Tenemos un tema Primero saludos especiales A todo el equipo De Buenas noches De parte de la familia Guzmán Peña Nos vende De las matas De Farfán Y de Maribel Ella está En Salem Massachusetts ¿Dónde? Salem Un pueblo De Massachusetts Que tiene una historia Muy titulares No sé si es mis ojos O el colectivo Ustedes han visto Lo linda que se está poniendo Pero bella 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 La chica de la voz Sensual Hay un gusto Hay un gusto Lo que yo no quiero Es pasarla en la caliente A ella No No Yo siempre fría Está bueno con el tema ¿Qué cosa o cosas Has logrado O te falta Por lograr Que se te ha hecho Difícil Obtener Seguro que muchas cosas Hay llamada ya Oye No puedo hablar yo Bien Yo puedo Si yo Estuviese Participando En Adivinanza Yo gano contigo Ahora mismo Usted sabe Que es lo que yo no he logrado Es juicio Ya Usted sigue Yo iba a decir Que lo que se me ha hecho Más difícil ¿Qué te falta Por lograr? Rebaja 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 Construir Mi propia casa Ya como yo Quiero No soy ingeniera Pero si tengo Ahora si Si la tengo Más o menos La idea De como yo la quiero ¿Cómo usted la quiere hacer? Con la cabaña Con la Claro Mi habitación Tiene que parecer Una cabaña Obviamente Un gusto Ahí viene la pregunta El fuetazo Viene a continuación Como cual cabaña ¿Tú le gustaría su habitación? No Porque No tiene que ser Como ninguna Puede ser algo Ya Muy personal Como Villa del Sol Yo no he ido ahí ¿Eh? Yo no he ido ahí Déjame no habla Es perfecto No diga a cual usted ha ido Que le van a preguntar ¿Con quién? Que ama Que ama Que me llame 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 Buenas noches Saludos Buenas noches Saludos Buenas Buenas Agua cascada Diga usted ¿Qué dice ¿Qué dice ese Dios de la Tierra? No, no Ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Coco Dime, dame Que se aproveche esa agua Agua bendita Su salud Estoy nervioso Porque tengo como dos años Por comunicarse con el copodrilo del mundo Y aquí estoy Me alegro por tu salud Gracias Que el Señor te siga fortaleciendo Gracias Y esa bella vara tan hermosa Un beso a cada una Y esa juventud que tiene al lado Aquí, mire la juventud Divino te estoy Pero no sé ¿Dónde me mandaste el loco Que estaba atrás de esta niña? Hasta en el manicomio Miren Algo que quiero explicarle a ustedes Mañana tenemos nosotros la presencia De el distinguido senador De Moca Vargas Me muero muy bonito con él Muy bonito con él Iba a hacer unas expresiones en el día de hoy Pero voy a esperar mañana que él está sentado aquí para realizarla Mañana va a estar en el programa El senador Dije diputado Senador El senador De Moca De la provincia de España España La gente lo quiere mucho por allá Tiene buenos números Sí Tiene excelentes números Así Y un buen equipo de trabajo tiene también Y mucho dinero Estuvo en Indotel en una ocasión Sí Fue directo al Indotel ¿Qué le falta a usted? ¿Cuál es la pregunta de esta noche? qué cosa o qué cosas ha logrado quieres lograr y que se te ha hecho difícil cuál es el costo te quiere lograr que se ha hecho difícil escucha como yo yo lo entiendo esa voz se ve de pájaro se escucha una voz como de ruiseñor usted sabe algo don hablando del tema yo creo que más allá de uno enfocarse en aquellas cosas que no ha tenido la oportunidad de lograr debe dar gracias a dios por aquellas que uno ha logrado porque a veces uno se pone a mirar para atrás y tú dices oye pero mira el nivel donde estoy mira las tantas cosas que dios me ha permitido yo materializar y no enfocarse tanto en las que no he podido lograr yo creo que las mes las metas cuando nos enfocamos metas y la vamos haciendo una por una se materializan más fácil que cuando queremos como abarcarlo todo no hay mal de que todo el día de pirámide de pirámide chan 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 por capitas por capitas No, ¿te lo entiendes o no? ¿Qué? Capas, capas Por capas Capitas, vuelos, vuelos Por arandelas Por arandelas, por vuelos ¿Qué fue lo que te entendió? ¿Qué fue lo que llegó allá? Tapitas Sí, sí, sí ¿Qué dice la tapita? No, que dice Jennifer de este jurado Sobre el tema ella opina lo siguiente A mí se me ha hecho difícil conseguir marido Y eso que no soy tan fea ¿Cómo es que se llama la cordera? Jennifer Jennifer, no te apures, amor Usted es el tipo de mujer Que tiene marido cuando no le conviene Y cuando no le conviene, no ¿Qué es lo que te dice? La verdad Que usted Duval ¿Qué? Eso significa otra cosa Sí Eso suena feo Claro No, porque duval van En los hombres Suena feo Suena feo Suena feo Si no lo tengo No lo puedo decir Entonces Pa' aquí Usted no lo tiene Pero pa' que compre Estré vuelo Usted lo tiene Ay, Dios mío Entonces Bueno, que es Porque usted tiene su marido Tengo un gozo en mi alma Una pregunta Una pregunta Para que me dé una contesta Estas son como suposiciones Que usted da Según su entender De lo que es Mi personalidad No que necesariamente Sea una realidad Mire, dame usted ¿Qué le falta? Materializar Conseguir Buscar Temer Yo tengo El privilegio Más grande Que puede tener Un ser humano Que es que la gente Creen Uno no cree Pero la gran mayoría Creen uno Ahora yo cambio Todo eso Mi casa Vehículos Programas Todo eso Por salud Amén El que no tiene salud No tiene Nada En lo absoluto Así es Bueno, la semana pasada Ustedes saben Que yo duré Nueve días Interno Y ya yo llevo Tres días De clínica En clínica Tratando de buscar Una solución Para Esboca aquí el cabello abajo Para ese pie Por lo menos Alme colocar algo ahí Que es supuestamente Nuevo Para enderezar mi pie El que no tiene salud Yo creo Que ningún productor Tiene más zapatos Que yo Y no puedo ponérmelo Ya venga Ya No es para que me cojan pena Que yo te duro Entonces Cuando tú no tienes salud Tú tienes un porcentaje De la vida muy negativo Yo cambio todo por salud ¿Qué más falta a mí? Salud Más nada Y Dios mediante Usted va a tener salud En cantidad industrial Pero yo con salud Yo con salud Este canal es mío Con salud Este canal es mío Y el otro Ya fuera mío también Si Dios me da salud No es para nadie Y si Dios me da salud Voy para la capital Los fin de semana Que se libran Que con poca salud Tengo oferta De los tres primeros dueños De canal Este país Usted me lleva Usted me lleva Cuando quiera que usted vaya Yo quisiera llevarte Porque tú te vas Para Europa Que hay Que hay Verde Ve que tiene Bien Se dando cuenta Lo que duos van Para mí El duos van De ustedes Deja eso Ey Esa es la morena Que tú más quieres Tiene tres años ya con ella Dándole amor Y cariño Para cuatro No la maltrate Que me llame Ey Uno Que me llame 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 Después de esta llamada Voy a hacer A la que pueda interesar O después de los comerciales Aló Aló Después de esta llamada Casey Usted es el único hombre Que pone a todas estas mujeres A darse por la cabeza Ay sí A darse los moños A darse los moños Casey Después de esta llamada A quien pueda interesar Después de la obra Aló Buenas noches Buenas noches A ver A ver A ver A ver A ver Diga Amén 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 Gracias Que le busque un brujo Yo entiendo Que ella dice Lo único que entiendo De bajar Y que se yo Que La libre Amores Que lo único Que me Eso fue Rebajar o relajar A rebajar A rebajar A Aris Leidy Si Lo que está bien gordita Así Y Viene bull Y prepárense Prepárense Que puede venir Con la paletera Fuera 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 bueno Que tú mecle Esos muchachos Tuyos Mécalo Porque tú no ganaras nada Con tener un muchacho Que te salga Que dio producción Que no vayamos a pausa Nos ganaramos Buena noche Somos buena noche Estamos de breve Con mucho más contenido